Amigos, televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo. Comenzamos reportando las dificultades en el proceso de vacunación en varias partes del país, como Ambato o Quito, donde hubo escasez de la vacuna Sinovac. Gaby, hola. Hola, Tania y amigos. En cambio, en Guayaquil se registraron sitios donde no había Pfizer o AstraZeneca. El Ministerio de Salud asegura que este sábado llegarán al país 4 millones de dosis de la fórmula china. Fernando Terranova recorrió varios puntos de inoculación. Vamos a ver. Ojo, no hay. Así, con esta hoja pegada en la puerta de la unidad educativa Jorge y Casa Coronel, en el suburbio de Guayaquil, se avisaba a la ciudadanía que no había ni Pfizer ni AstraZeneca. Están poniendo solo la segunda dosis Sinovac y AstraZeneca. A la que le dijeron que no es María Limones. Vino por su segunda dosis, sin éxito. ¿Qué le dicen aquí cuando viene en busca de su vacuna? Que la Pfizer no hay. Me va con él el 5 de julio, desde aquel 28. Como no era la segunda dosis todavía, nada. Esta es la tercera vez que vengo y nada. En otras partes del país, lo contrario. Ciudadanos reportaron que no había Sinovac. En Quito, la dificultad se dio en puntos como el Colegio Benalcázar y la Universidad Salesiana. Allí avanzaban las filas para las otras fórmulas, pero no para la China. Me dicen que en la Sinovac no hay la segunda dosis. Igualmente yo vengo de acá del Benalcázar y me dicen igualmente que no hay. Entonces imagínense ponernos a estar de un lado al otro movilizándose y que no hay la vacuna. La Sinovac dicen que no hay. Que vaya nomás, que venga mañana a la madrugada. Sobre la fórmula china, el Ministerio de Salud argumentó un retraso en el embarque de más dosis por un rebrote de COVID-19 en el gigante asiático. A través de un comunicado informó que el sábado llegarán dos millones de esas dosis y que el arribo de otras dos millones está previsto para la próxima semana, con lo que esperan retomar el flujo a partir del próximo lunes. Pero hasta el cierre de este informativo no se había precisado si hasta entonces la vacunación con Sinovac estará o no suspendida. Rigen desde hoy los nuevos precios de los combustibles que se manejan mediante un sistema de bandas desde julio del año pasado. Carla Delgado hizo un recorrido por varias estaciones de servicio y nos cuenta que hay descontento entre la ciudadanía. Los carteles de las gasolineras del país este jueves amanecieron con nuevos precios. Esto porque desde hace más de un año se estableció un sistema de pisos y techos para la comercialización de combustibles. Es así que el galón de gasolina extra y eco país pasó de 2,18 a 2,28. Mientras que el diésel ya se comercializaba a 1,56 y desde hoy a 1,60. Estos precios estarán vigentes hasta el próximo mes. En el caso de la gasolina super su precio está liberado y se rige por la oferta y demanda. En las estaciones de servicio hay descontento. Andrés usa su camión para transportar insumos. Dice que antes llenaba el tanque de su vehículo con 15 dólares. Y ahorita me sale ya unos 22 dólares. Por llenar todo el tanque. Sí, correcto. Sí, entonces se va viendo que cada vez, cada mes va subiendo más. Entonces sí es preocupante realmente. Antes del sistema de banda este vehículo se llenaba con 14 dólares. Hoy tiene que hacer una inversión de 22,90 centavos. Y es precisamente quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo los que se ven más afectados. Entonces para nosotros que trabajamos nos perjudica totalmente. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos han subido tampoco la tarifa y ni podemos subir. Además de eso no existe trabajo, no hay clientes. El secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Camdepe, cree que no solo se debe incrementar los precios, sino también la calidad de la gasolina que se oferta en el país. Pero el octanaje en la gasolina ECA y la Ecopaís bajaron dos octanes. Los combustibles se ajustan a precios internacionales, más no la calidad que cuenta con normas caducas que deberían ser actualizadas. Considera además que el sistema de bandas es necesario, pero que la focalización del subsidio debe ser clara. Debería en este momento el gobierno ya definir cuáles son los beneficiarios de este subsidio. Esta tarde los representantes de los gremios de transportistas se reunirán con el presidente Lazo para definir detalles sobre la focalización de subsidios. Y precisamente el aumento del precio de combustibles ha provocado un decremento en el contrabando de gasolina desde Tulcán, provincia de Carchi, hacia Ipiales, en Colombia. Este delito ha dejado millonarias pérdidas económicas para el Ecuador. Paola Andrade con los titulares. En esta zona de frontera el tráfico de hidrocarburos ha dejado a decenas de personas detenidas. En estos casos la policía ha detectado una modalidad de contrabando denominada hormiga, es decir, el paso de combustible desde Tulcán hacia Ipiales, en pocas cantidades, pero varias veces al día. La fuga de combustible por la frontera norte es un delito que intenta contrarrestar la unidad de investigaciones de delitos energéticos e hidrocarburíferos de la policía. Es así que en lo que va del año 2021 se han ejecutado 33 operativos en Carchi que dejaron 20 detenidos y 1.282 galones de combustible decomisados. Pero las cifras de contrabando de hidrocarburos han ido disminuyendo. Es que el costo de la gasolina extra en Ecuador y Colombia ahora varía por centavos. Por cuanto el año anterior nosotros en cambio tuvimos 51 operaciones versus 33 que fueron este año. Una de las medidas que adoptó la mesa de seguridad en Carchi en el año 2019 para frenar el contrabando fue limitar la venta de combustible por vehículo. Esto sumado al incremento del costo del combustible revela que en Carchi disminuyó el consumo promedio por día. Por ejemplo, en esta provincia se consumían unos 38.800 galones de gasolina, pero este año esta cifra se redujo a 24.800 galones. Mientras que el consumo del diésel pasó de 64.000 galones por día a 28.900 galones. Obviamente todo esto es por las medidas que se han tomado y los controles que se han venido haciendo tanto en estaciones de servicio como en la cárcel. Dicen no haber fuentes de trabajo, pero el riesgo lo han tomado y no solo han encontrado la cárcel, también han perdido automáticamente sus vehículos en los que transportaban el combustible. Aquí pagaron familias humildes porque los grandes contrabandistas nunca han estado detenidos. El contrabando de diésel hacia Colombia se mantiene. La diferencia por galón es de aproximadamente 70 centavos. Con el incremento del valor del combustible en territorio ecuatoriano, las estaciones de combustible de Tulcán lucen descongestionadas. Es que el tráfico de hidrocarburos ya no genera réditos económicos a quienes se dedican al contrabando. La Corte Constitucional llama la atención al expresidente Lenín Moreno y a la Asamblea anterior por aprobar el régimen de jubilación especial y el incremento de sueldo a los docentes sin garantizar la sostenibilidad de la seguridad social ni los fondos para ese aumento en los salarios. Lo calificó como una práctica política carente de seriedad que promueve derechos solo de manera ilusoria, frustrando así las legítimas aspiraciones de los maestros del país, que por cierto hoy cumplen 32 días en huelga de hambre exigiendo que se aplique la norma. La Corte Constitucional da seis meses a la Asamblea para que obtenga informes de factibilidad financiera y luego 30 días más para que subsane esas omisiones de la Ley de Educación Intercultural. Entretanto, no entrarán en vigencia.